E iniciamos. La ciudad de Farah ha invertido cientos de miles de dólares en tecnología para resguardar y proteger a la ciudad. Y como nos explica Ana Paulina Marín, que tuvo acceso al centro de operaciones, el objetivo es detectar en tiempo real el momento en que se realice un crimen o una contingencia. Se trata de cámaras de vigilancia que se encuentran estratégicamente distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, permitiendo a los oficiales captar todo tipo de accidentes y actuar de inmediato. Recibiendo la llamada de emergencia, nosotros mandamos los paramédicos, los bomberos, los oficiales, ellos lo dicen si necesitan, qué tipo de asistentes necesitan y devolamos para las cámaras a ver en qué le podemos llevar para que los oficiales o los que van a asistir lleguen más pronto. La seguridad en esta área de llamadas es una prioridad, ya que ellos son los ojos de los diferentes departamentos de seguridad que existen en la ciudad, en donde cada mes se recibe un aproximado de 1,400 llamadas. Casi todas, hay bastantes cámaras en la ciudad de Farc, tenemos cámaras en las calles, en los parques, fuera de la ciudad o de la policía tenemos cámaras. Son alrededor de 800 cámaras que funcionan 24 horas del día, los 7 días de la semana, las cuales son capaces de captar al momento y con alta definición, cosas como placas de circulación, además brindan asistencia con puntos exactos en llamadas de emergencia. Recibiendo la llamada, como digo, podemos enfocar en la cámara a ver más cerca si es una lumbre, a ver qué tan grande es o si, como digo, un accidente, a lo mejor si hay gente afuera de los muebles caminando o qué tan grave es la llamada. Fue en el 2019 que estas cámaras de seguridad se implementaron. La idea principal es proteger a los residentes de Farc vigilando cada movimiento en las personas de interés. Gracias a esta nueva tecnología, los bomberos llegan con más rapidez a un incendio, las ambulancias tienen más facilidad de llegar a un accidente y los policías pueden asistir a cualquier incidente con ayuda de las cámaras. Se pueden dar cuenta si hay más ocupantes en un vehículo o si el sospechoso huyó de la escena, pudiendo ser detenido con más facilidad. Han venido otras agencias a ver si ellos pueden encontrar algo para ayudar en los casos de ellos. Durante el día, estas cámaras pueden llegar tan lejos como el puente de Farc y ver quién entra y sale de la ciudad, mientras que durante la noche la vigilancia es la misma, solo que se utilizan cámaras con visión nocturna para acelerar cualquier proceso. Ana Paulina Marín, Hechos Valle.